La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha inaugurado en Canicosa de la Sierra, Burgos, el centro multiservicios Sierra de la Demanda. El primero de nueva construcción en la comunidad autónoma que funciona no solo como centro residencial o centro de día al uso, sino que además desde él se ofrecen servicios profesionales a domicilio a todas aquellas personas dependientes que lo puedan necesitar. Un centro abierto a Canicosa y a todo el área de servicios sociales que determina la zona y que por lo tanto apoya el modelo de atención profesional a personas dependientes que está impulsado por la Junta de Castilla y León. Y a tan solo tres kilómetros se encuentra el centro de día Alta Sierra de Pinares, que complementa el anterior en atención específica a personas con demencias y cuenta con 20 plazas de estancias diurnas para personas mayores dependientes. Centro que también ha visitado la consejera y donde ha podido comprobar de primera mano cómo los usuarios realizan actividades orientadas a mejorar la calidad de vida y el desarrollo personal. Y en Madrid ha tenido lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar el objetivo de déficit para el año 2013. Castilla y León ha conseguido un 1,27%, aproximándose así al 1,3% fijado como techo general para las autonomías. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, lo ha calificado como un objetivo justo para este año y también se ha referido al reparto del déficit a la carta. El déficit distinto para comunidades autónomas y con un abanico además muy estrecho entre la que más y la que menos, pues solamente se va a producir y excepcionalmente en el año 2013, mientras que ya para los años siguientes va a ser y va a coincidir con lo que Castilla y León veníamos pidiendo al Gobierno de España y era que los déficits fueran iguales para todas las comunidades autónomas. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley con 22 medidas urgentes encaminadas a paliar las enormes dificultades para acceder a la vivienda y en muchos casos para poder mantenerla. También se ha aprobado un decreto por el que se desarrollará el programa de fomento del alquiler. Que tiene por objetivo dar respuesta global, activa y urgente a las necesidades que en materia de vivienda puedan tener las familias de Castilla y León. Apoyo inmediato a personas y familias más necesitadas, más castigadas por la crisis económica. 22 medidas que actúan en cuatro ámbitos fundamentales. Por un lado, la movilización de viviendas de titularidad pública. Por otro lado, la salida al mercado de las viviendas disponibles. Por otro lado, el fomento al alquiler. Y por último, un nuevo régimen legal de vivienda protegida adaptado al nuevo contexto socioeconómico. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico. Este plan tiene como objetivo principal potenciar la cultura y el turismo sostenible a través de la oferta gastronómica para convertir a Castilla y León en destino gastronómico líder. Y cuyos objetivos complementarios son... Definir la estrategia global que integre turismo y gastronomía. Potenciar los valores vinculados al turismo gastronómico como activos fundamentales del desarrollo económico. Diseñar una herramienta que impulse el posicionamiento, el prestigio y la notoriedad de Castilla y León como destino turístico de calidad, promocionar una oferta gastronómica basada en la tradición, en la despensa del producto, en la materia prima y en la profesionalidad del sector, que también es muy importante. Un plan que potenciará el binomio turismo-gastronomía de la comunidad a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!